¿Improvisar? Bueno, que una chica furiosa... Me encanta. A ver, dale. Nena, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Agarraste mi Wanda, lo rompiste todo. ¡Y, señora Bosta! ¿Qué Bosta, nena? Me salió 400 pesos. ¿Vos estás loca? No importa, querida, lo que te salió, ¿oy? ¿Ah, sí? El estudiante perdió un compao, querida, entraste por la ventana, querida... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué querida? ¿Qué querida qué? Yo soy mayor, nena, a mí me respetás, queridita, ¿eh? ¿Qué querida qué? ¿Qué querida qué? Es mi Wanda y yo no te lo presto y tu compa a mí no me importa. Muy bien. A ver, así lo he puesto ahora. A ser quien me induce a la cámara mirada o qué sé yo, le estás hablando a un chico o a una amiga. Dale, a ver. Hola, Nico. Te quiero, pero ya me gustás mucho. Pero no me das ni cinco, querido. Qué pena, me perdiste. No, bien. Ha, ha, ha.